A consecuencia de la pandemia del COVID-19, la FIFA determinó postergar para el año 2023 los torneos Sub-17 y Sub-20. Esto obligó también a la Conmebol a dejar sin efecto el torneo sudamericano que debía jugarse en Colombia. Sin embargo, el ente rector del fútbol en Sudamérica intenta buscar una solución y dar actividad a los jóvenes de esta edad. Por eso ha propuesto a los países miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol jugar un torneo Sub-21 a partir del mes de marzo. Un campeonato que se jugaría de manera paralela con el mismo calendario y el mismo feature de las eliminatorias. Esto equivale a decir que las selecciones nacionales de fútbol viajarían junto con su selección principal para jugar sus partidos de visitante y jugarían como preliminar de los partidos de sus respectivas selecciones cuando toque jugar en condición de local. Se espera que las confederaciones sudamericanas acepten la propuesta y el torneo se ponga en marcha.